Saludos, hoy vamos a ver la review y las impresiones finales del Samsung Galaxy A10. Como sabéis, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y también tenéis el enlace a mi otro canal, Smartphone Gaming, por si queréis ver la prueba de rendimiento en juegos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tal se ha portado este Samsung Galaxy A10. Grabación a 1080-30, Samsung Galaxy A10. Me imagino que no habrá estabilización. Vamos a salir de aquí a ver qué tal adapta el balance de blancos. No se ve bien con gafas polarizadas, pero os cuento un tema. Se ve bastante oscuro, las llevo ahora, pero si giro así un poco la pantalla, tal como estoy haciendo ahora, pues se llega a ver perfectamente. Algo muy curioso. Vamos a caminar un poco y ver estabilización. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Así que vamos a pausar ahora. Retomamos grabación. Vamos a meternos por las hojas. Vais a oír el sonido que hace. Vamos a bajar. No sé cómo se oirá el micrófono. Vamos a ver un poco más. Vamos a caminar. Vamos a panear. Primero vamos a probar qué tal balance de blancos. No espero que sea una maravilla. Y veo que los colores son bastante deslavazados. De acuerdo. Vamos a pausar otra vez. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar con las llaves, como siempre. Vamos a ver. De acuerdo. Vamos a ver. Le cuesta bastante. Vamos a girar así, que hay más luz. Probamos otra vez. al principio lo he hecho bastante bien pero ahora le está costando la vida vamos a ver probamos así y no hay modo probamos así otra vez vamos a mirarnos vamos a fijarnos aquí a ver si así y ahora sí, parece que es un poco mejor pero no lo consigue hacer bien del todo de todos modos estamos con un teléfono muy económico que no podemos pedirle mucho más vamos a caminar un poco vamos a panear de acuerdo ahora un poco más rápido pausamos vamos a meternos por aquí que el terreno está más irregular y por lo menos yo en pantalla lo veo que no estabiliza nada muy bien y vamos a hacer prueba de zoom estiramos nos salen dos botones aquí lo vais a ver ahora pulso aquí y nos da un zoom por 2 y ahora pulso aquí y nos sale una barrita que nos permite un zoom hasta por 4 volvemos y podemos subir así más cómodamente hasta un zoom por 4 eso es lo máximo que daría bastante poco pero bueno bueno pues vamos a probar con la cámara delantera y por la noche a ver qué tal cámara delantera vamos a girar un poco hay muy poco ángulo de visión no hay me imagino que ni zoom no hay ni zoom ni lo que es autoenfoque vamos a caminar un poco para que veáis pero creo que puede valer así no podemos esperar mucho más de ella el balance blanco vamos a ver cómo lo adapta está un poco nublado hoy precisamente vamos a girar lo veo que lo adapta bastante decente y bueno creo que puede valer vamos a caminar un poco más y lo que vamos a hacer ahora es probar con las dos cámaras por la noche luego veréis también algunas fotografías con este smartphone grabación 1080 por la noche vamos a caminar un poco vamos a ver aquí ya no hay demasiada luz qué tal se porta y vamos a caminar a ver qué tal va la estabilización vamos a seguir caminando un poco podemos pausar parar y tomar fotografía no podemos encender el flash a no ser de que desactivemos la grabación y lo activemos manualmente cambiamos la tonalidad de luz y vamos a hacer prueba de zoom vamos a poner por el dedo muy bien y esto es el zoom máximo como podéis ver es muy poco vamos a panear vamos a caminar por aquí que hay menos luz a ver qué tal funciona la estabilización y podríamos pues aprovechar y probar lo que es el autoenfoque vamos a girar por aquí y vamos a ver qué tal lo hace bueno pues parece que sí volvemos a intentar y le cuesta y le cuesta la segunda vez siempre le cuesta más mira ahora lo hace bien otra vez bastante bien y ahora vamos a intentar aquí que hay más luz y bueno pues no es de los peores vamos a esperar y vamos a caminar un poco más y creo que puede valer ahora parece que le cuesta un poco autoenfocar ahora parece que ha hecho bien el autoenfoque y bueno creo que puede valer vamos a meternos por aquí que hay poca luz y a ver qué tal se ve se oscurece muchísimo ha perdido bastante luz se nota bastante y bueno vamos a probar con la delantera grabación cámara delantera veo muy poca luz vamos a meternos por aquí que hay una farola y veo muy poquísima luz muy poca iluminación vamos a meternos por allí que hay más luz a ver pero lo veo muy oscuro y veo que hay bastante movimiento algo que es de esperar bueno pues vamos a meternos por aquí los colores no son muy fieles a la realidad se ve más blanco de lo normal tengo aquí un un farol y no veo demasiada luz pero bueno bueno pues creo que puede valer no tenemos ni autoenfocar ni zoom vamos a cambiar un poco más y vamos a ver unas cuantas fotografías vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video 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 Y los resultados con Antutu Han sido bastante modestos De 107.880 puntos Y aquí como podéis ver Pues tenemos los demás resultados Ahora voy a medir Lo que es la velocidad O la capacidad de la Gráfica de este smartphone Con la aplicación 3D Mac Sabéis que en mi otro canal Smartphone Gaming Podéis ver la prueba de rendimiento De este smartphone Y bajo en la zona de descripción del video Os dejo el enlace al mismo Pues este es el único resultado Que nos ha dado Con el 3D Mac De 573 puntos Como he dicho antes En mi otro canal Smartphone Gaming Podéis ver la prueba de rendimiento En juegos de este smartphone Y en la descripción del video Os dejo también el enlace A este mismo video De acuerdo Pues vamos ya con las conclusiones De este Samsung Galaxy A10 Un smartphone que ha estado Bastante interesante Y que me ha dado un resultado Mejor de lo que yo me esperaba Y que vamos a pasar A comentar ahora Sabéis que podéis escuchar Este mismo audio En formato podcast En plataformas como Spreaker iVox iTunes Y Spotify Podcast Me podéis encontrar Por el nombre De Geeks Radio De acuerdo Y ahora voy a responderos A las preguntas Que me habéis hecho En el apartado comunidad Rafael Torres Torres Pregunta si es mejor El Redmi 7 Para jugar Yo con el Redmi 7 Pude jugar a todos los juegos Que suelo instalar Y en este pues He tenido el problema De que no he podido jugar Al GTA San Andreas Ni al Fortnite En el Redmi 7 Tampoco podemos jugar al Fortnite Pero el GTA San Andreas Lo movió bastante decente Como sabéis En mi otro canal Podéis ver el rendimiento En juegos De este smartphone También en la zona De descripción del vídeo Pues dejo el enlace A este canal Y que también Podría suscribir también Y hacer que esta comunidad También crezca Diego Games pregunta ¿Es el mejor móvil Relación calidad-precio De Samsung? A mi es el que mejor Funcionamiento Me ha dado Por el precio que tiene No es que sean malos Los teléfonos de Samsung Sobre todo la gama S Es de lo mejor Que podemos encontrar Pero la gama A Este año Me ha decepcionado mucho Con el A50 Por ejemplo Incluso el A40 Pero este smartphone Al ser tan económico Pues el rendimiento Ha sido mucho mejor Y las expectativas Han sido superiores A las que yo esperaba ¿Es el peor Dispositivo de Samsung? No No puedo decir Que sea el peor Dispositivo de Samsung Relación calidad-precio Pues no funciona mal Y está dentro De lo que cabe esperar O incluso un poco mejor El funcionamiento Ha sido bueno en general Nicolás 121 Pregunta ¿Si vale la pena Comprar este smartphone O un iPhone 6S? La primera diferencia El iPhone 6S Es mucho más pequeño Tenemos una pantalla De 4,7 pulgadas Frente a una De 6,2 Tenemos también La diferencia Del sistema operativo Este utiliza Android Y el otro Utiliza iOS Depende del sistema operativo Que tú estés acostumbrado A utilizar Puede que te funcione mejor Uno u otro En rendimiento Yo creo que estarán Equilibrados Y a lo mejor Puede que el iPhone Saque un poco más De rendimiento Pero piensa una cosa Es un smartphone De al que Apple Ya ha dejado De darle soporte Y no vas a recibir Actualizaciones En cambio En este aún se espera Que pueda recibir Alguna actualización más De acuerdo Y ahora voy a comentaros Lo que me ha parecido a mí Lo bueno y lo malo Que he encontrado De este smartphone Que son bastantes cosas Vamos a empezar Con lo bueno Y es que es Dual SIM Podemos poner Dos nano SIMs Y podemos también Poner una micro SD Algo que nos hará Que podamos utilizar Dos tarjetas Para llamar O tener dos compañías O tener también Más almacenamiento Algo que me ha gustado También es la pantalla Es una pantalla HD No se espera mucho más Es una pantalla Que la resolución Es suficiente No esperábamos Que tenguésemos Una pantalla Super AMOLED Con resolución Full HD Porque eso va Dedicado ya A smartphones superiores Pero se ha visto Bastante bien Este CT De TifoT Pero los colores Me han gustado mucho Es una calibración Muy bien hecha Y el brillo Es muy muy alto En comparación De otras pantallas IPS Como por ejemplo Las del Redmi 8A O las del Redmi 8 Que estoy analizando Ahora Es una pantalla Que se ve muy bien En exteriores Algo que también Me ha gustado Es el sonido Al altavoz Es un sonido Bastante bueno Pero queda un poco flojo Eso sí Está en la parte de detrás Y si lo ponemos Boca abajo Pues lo obturaremos Y eso hará Que pierda A lo mejor Pues un poco De volumen O de potencia Otra cosa Que me ha gustado Es el desbloqueo facial Sobre todo por el día Me ha funcionado muy bien Me ha visto siempre Sin ningún problema E incluso con gafas De sol Me ha llegado A desbloquear Algo que no sucede Muchas veces Eso sí Cuando ya nos encontramos Con momentos En que no hay luz Pues le cuesta mucho O directamente No desbloquea Entonces tendríamos Que poner el código Que le hayamos asignado Otra cosa Que me ha gustado mucho Es la comodidad en mano Es muy ligero Pesa muy poco Y los bordes Son muy estrechos Algo que hace Que tenerlo en mano Pues sea algo Bastante agradable Algo que me ha gustado También es el rendimiento En general No es un smartphone Super potente Pero todo lo que He utilizado Ha funcionado bien E incluso el rendimiento En juegos Los juegos Que ha podido mover Lo ha hecho Bastante bien Como he dicho antes Tenéis La prueba de rendimiento En juegos En la descripción Del vídeo Bueno pues También tenemos Bastantes puntos En contra de este smartphone Que son los siguientes Como era de esperar La estabilización A la hora de grabar Pues es bastante mala Y vemos que hay mucho movimiento Como habéis podido ver antes Otra cosa Que tampoco me ha gustado De las cámaras Es que el disparo Es muy lento Sobre todo Cuando hay muy poca luz Tenemos que pulsar Esperar un poco Para que se tome la captura Cosa que puede Que provoque Que se mueva La imagen Y no salga Una imagen bien definida Otra cosa Que no me ha gustado Es que tiene un zoom Muy corto En comparación De otros smartphones Y al hacer El pinzamiento Pues te da Un 4x Como mucho Otra cosa Que a mucha gente No le gustará Es que no es compatible Con el GTA San Andreas Como he dicho antes En la descripción del vídeo Tenéis la prueba De rendimiento En juegos Otra cosa Que no me gusta Pero se está Extinguiendo En la mayoría De marcas Es que no tiene LED de notificaciones Y algunas notificaciones No han llegado siempre Algo que no me ha gustado Y algo que se debería mejorar Porque por fin Xiaomi ya lo ha conseguido hacer Otra cosa Que no me ha gustado Es que el sonido Del altavoz Muchas veces Es muy flojo Y si estás en exteriores Pues puede que tengas Mucha dificultad En escucharlo Tema batería Algo que me ha gustado Bastante He conseguido hacer Unas 8 horas y media De pantalla Con una batería De 3400 mAh Algo que está Muy bien Y podemos considerar Que está Por encima de la media Con una batería Tan pequeña Algo que también hace Que el smartphone Sea un poco más pequeño Y un poco más delgado Y también Sobre todo Que pese menos Algo que no me ha gustado Sobre ese tema Es el tiempo de carga Ha sido muy muy lento Y estos han sido Los tiempos en total Del 0% En media hora Ha cargado Un 17% Al llegar al 50% Ha tardado Una hora y 15 minutos En una hora Carga un 32% Y en estar lleno Ha tardado Casi 3 horas 2 horas y 55 minutos Algo que es demasiado Bueno No sé si me habrá dejado algo Si es así No olvides de preguntarlo En la zona de comentarios Y te lo contestaré Lo más pronto posible ¿De acuerdo? Como he dicho antes En la zona de descripción Del vídeo Tenéis un enlace A Amazon Por si lo queréis comprar También podéis escuchar Este audio En formato podcast En plataformas Como Spreaker iVox iTunes Y Spotify Podcast Buscándome como Geeks Radio De acuerdo pues Espero que te haya gustado Como siempre Te agradeceré los me gustas Que te suscribes al canal Y cuando lo compartas Con tus amigos Y redes sociales Y muchas gracias Por haber estado ahí ¿De acuerdo? En breve vamos a tener también Lo que es la review Y el análisis final Del Redmi 8 De 4 GB Y 64 GB De almacenamiento ¿De acuerdo? Así que te recomiendo Que no te lo pierdas ¿De acuerdo? Un saludo